Telcel, la mejor red con la mayor cobertura y velocidad, presenta... ...más grandes goleadores, más grandes atacantes que ha producido el fútbol mexicano. Luis García está en el estudio con nosotros. Luis García acaba de firmar esta semana justamente un contrato con Atlético de Madrid. Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Me da mucho gusto que estés con nosotros. Gracias. Esta es la camiseta, la famosa camiseta del Atlético de Madrid, que ahora ya, pues, es propiedad. Camiseta de Luis García, desde luego, y el Atlético de Madrid propiedad de este jugador mexicano. Luis García, buen muchacho, buen jugador, y ojalá, ojalá le vaya muy bien en España. Esperemos que así sea, es un buen goleador, un buen centro delantero, un muchacho preparado, que va a triunfar en el fútbol español. La Real Sociedad ya me había echado el ojo, entonces nos invitan a jugar a San Sebastián. Un torneo bien extraño porque jugabas todos los días. Estaba el Sporting de Lisboa, la Real Sociedad y nosotros. Entonces, en dos días, jugabas un día y al otro, ¿no? Eran tres equipos. Jugamos el primer partido contra la Real Sociedad y yo hago tres goles, pero de la hostia. O sea, no sabes los goles que hizo. Dejalo pasar, Negrete, que buena oportunidad. Luis García, gol. Ha marcado el equipo mexicano. Se lleva la pelota Luis García. Observa la habilidad de este hombre. Luis García tiene a su derecha Patiño. Lanzamiento, González, gol. El segundo. España, Negrete, Negrete, Luis García. Qué bárbaro, se marca tres. Luis García, 0-3 para la Universidad Autónoma. Ganamos 3-1 y entonces Toshak dice, güey, pa' acá, cabrón. Estaba Toshak ahí y me dijo, lo quiero, lo quiero, lo quiero. En ese partido contra la Real Sociedad, ahí empieza el interés y un interés muy marcado para llevar a Luis a España. Tenía él un representante, José Manuel Sánchez, que era el representante de Hugo Sánchez. Era mi representante de manera individual, particular. Entonces me dijo, oye, que Luis García están buscando sus padres y él para que le apoyemos y le ayudemos para que se vaya el fútbol europeo. Bueno, teníamos el antecedente muy fresco de Hugo Sánchez, que Hugo insiste y recontrainsiste que él ayudó a Luis García. Los reportes que teníamos es que Hugo hacía su vida y estaba en su lugar. Pumas y el Atlético de Madrid, históricamente, son equipos guardando proporciones, cada uno en su liga, de tamaños o de peso similar. De los mismos Pumas, le habían avisado a Luis que sí lo quería en España, pero que él era muy chico, que se esperara. Cuesta mucho trabajo formar jugadores. Sí, es muy difícil, hay muchas cosas que se interponen para que salgan los jugadores. Y Aguilar Álvarez me dijo, ni ni chance. Le dije, bueno, ya está el contrato, me quieren, pim, pum, pam. Va a llegar un equipo mejor. Así me lo dijo. Yo puse una fataleta, le dije, o sea, me regañó, hasta nos enojamos y tal. Siempre fue mi mentor. Aguilar Álvarez fue el que lo estuvo como tratando de esperarlo, de mantenerlo, de cuidarlo. Pienso que esa es la palabra. Lo cuidaron mucho en los Pumas. Lo más difícil de formar jugadores es tener paciencia y en el momento adecuado darles la oportunidad. Y dije, puta, más es mi oportunidad, me estás cuartando mi oportunidad. Me dijo, no, estás en condiciones para irte a España ahorita, no hay chance. Lo vieron como volador. Lo conectaron bien, lo contactaron bien. Y se dejó, se dejó aconsejar Luis García, afortunadamente. Mi representante empezó primero con Luis y luego ya con otros jugadores a apoyarles para irse a Europa. No era tan fácil, tan sencillo salir un futbolista porque eran otras reglas. Rubén Cano no llega. ¿Tú qué sabes decir? Sí, bueno, yo no sé absolutamente nada. Tengo un recado ahorita de mi padre que tengo que ir al presidente Chapultepec a la habitación, no sé qué número, que me requieren. Entonces, igual está aquí o igual ya no vino. Definitivamente no queda descartada la posibilidad de irte al Atlético. No, bueno, ahora es muy difícil, pero a final de año espero que no quede descartada porque me importa mucho. Rubén Cano viene, el secretario técnico, y hace la negociación con Aguilar Álvarez. Me dejan seis meses, me contrataron en diciembre, juegas seis meses y el siguiente verano ya te vas al Atlético de Madrid. Así fue el asunto. O sea, al final el ingeniero Aguilar Álvarez tenía totalmente razón. Me dijo, calma porque pueda venir algo mejor. Pero primero que nada, pues muy orgulloso, ¿no? Y no la voy a perder, siempre la voy a tener abajo, aunque esté con el equipo en el que esté. Realmente le debo todo a la universidad, le debo lo que soy y estaré siempre agradecido. Entonces ya, se va a España. Bueno, feliz, feliz. Para nosotros nos cortaron la mitad del cuerpo. Luis García salió este miércoles por la noche con destino a España para incorporarse al Atlético de Madrid. Dijo que se va a adaptar rápidamente y que piensa triunfar. No sé cuán difícil sea, cuán fácil. Sencillamente voy apenas a experimentarlo. Creo que no hay mucha diferencia, sencillamente. Yo viví aquí con mis padres, ¿no? Este, un güey dependiente, no sabía, bueno, no sabía cocinarme un huevo. Entonces cuando me voy para allá, mis papás me acompañan, inclusive va mi hermana. Pasamos ese verano padrísimo, estábamos los cuatro y pues montando su casa, conociendo el lugar a donde iba a estar. Como que mi mamá lo instalaba, íbamos al súper. Esto te queda cerca, esto no. La verdad es que siempre ha sido un niño de casa. El majadón me quedaba 20 minutos rumbo a la coruña. Entonces, o sea, realmente no estabas en Madrid, estabas afuera de Madrid. Yo no viví tanto en Madrid y la vida en Madrid está cosmopolita, que es fascinante, ¿no? O sea, pero no habló la vida nocturna, sino la vida diaria es... Madrid es una delicia como tal. Luis me platica que llegó a vivir a la casa de Hugo Sánchez y que estaba el cuadro de Hugo con Loguinha. O sea, todo eso cuenta. Es como si te vas a otro país y te recibe tu tía. No era la foto, era un cuadro, güey, donde este cabrón, ¿no? El señor gol, impecable la foto. Yo me chingaba mis alubias, ¿no? Ahí todos los días, hasta que dije yo, pues acabo. Le dije, Marta, pues vamos a bajar, ¿no? Está madre, está toda madre, pero ya te van a dar pesadillas, cabrón. Entonces ya lo bajamos y lo dejamos en el garage que estaba en la entrada, que tiene un garage importante, no sé si mantenga la casa Hugo o no. Aquí, bueno, las otras fotos del campeonato, de mi pena de salir como titular, de cuando debuté. En fin, algún que otro gol, la final contra la América. En fin, es un cuarto de unos recuerdos, ¿no? Y uno de cosas buenas, ojalá se pueden incrementar muchas más. El comedor que no lo uso mucho, sin salvo en Navidad, esto es mi familia aquí y todo esto, ¿no? Donde sí pasa mucho tiempo es aquí en el cuarto de la televisión, que no tiene nada del otro mundo, no la grabadora y alguna que otra película, ¿no? El Atlético de Madrid era el que abonaba las rentas del chalé que tenía aquí en Madrid y, por supuesto, me encantó la idea de que Luis estuviese en esa casa. Solo coincidimos cuando él estaba en el Radio Vallecano, porque cuando yo voy a la Atlético de Madrid, él viene a la América, ¿no? Me permite rentar la casa porque él se viene a jugar acá. Uno se va, el otro vuelve. Hugo Sánchez asegura que ha retomado su nivel futbolístico. En una rueda de prensa este día, el flamante delantero de la América agregó que quiere cooperar con todo en el conjunto. Dijo que también va a cooperar con el técnico brasileño Paulo Roberto Falcao. Nos representaba el mismo, José Manuel Sánchez, pues vendía el boleto de viaje, hotel, tal, tal, y el partido de, ¿no? Los dos partidos, veas a Hugo y ves a Luis, ¿no? Hugo estaba mucho más divertido que verme a mí, pero este... Y luego él hacía una cena en el Chisto, entonces podías convivir, digamos, no era mucha gente, pero no sé, 30, 40 personas. Y entonces ahí sí yo platicaba un poco con Hugo, o sea, tenemos una foto de Poca Madre con unas copas de vino grandísimas. Ahí estuvimos con él como dos meses o tres. Regresamos en episodios. Primero se tuvo que rezar Mónica, que entraba a la escuela después de mi marido, y ya después me regresé yo. Y también sentí horrible cuando lo dejé. Tuve que empezar a depender un poco de mí, a pagar la renta y a ver dónde, ¿no? Y a cobrar los cheques y la más cosa que antes, por supuesto, no hacía, ¿no? Entonces fue como un aprendizaje mucho más de vida. Hugo abre una puerta, entonces ahí venía el nuevo delantero de Pumas, también goleador, al Atlético de Madrid. Fue algo que, por supuesto, impacta en el medio, en una época que era muy difícil que los futbolistas pudieran salir. Qué padre, ¿no? Era un ejemplo para todos los chavos. Sabíamos que todos los centros delanteros, todos los delanteros, los grandes delanteros de Pumas, goleadores, se iban a Europa. Tener esa insistencia de atacar y seguir atacando para ganar es importantísimo. Le fue muy bien con Luis Aragones, tenía un técnico de primerísima calidad, uno de los mejores técnicos que ha tenido en el fútbol español. Y él me dijo, desde que me conocí, me dijo, yo lo voy a cuidar, ¿no? Me dijo, usted no se preocupe que yo lo voy a cuidar, yo lo pedí, yo lo voy a cuidar a usted. Y Luis García batalló y peleó para abrirse camino en un fútbol de mayor alcance. Él, de pronto, había partidos que yo no la agarraba ni con las manos y el güey me ponía de titular al otro partido. Y decía, bueno, no puedo jugar en tres partidos, como un geólogo. Y pum, de titular. Luego hay un partido contra el Bilbao, donde meto tres goles, la rompo, y al otro partido soy suplente. Y le digo, Miguel, y me dice, ¿se acuerda usted que le dije que lo iba a cuidar? Yo no puedo crear la expectativa a la gente que usted va a meter tres goles en todos los partidos, porque no los va a meter. Entonces déjeme seguirlo cuidando en las buenas y en las malas. Se va Toni por su banda, no le acierta de tener Kognic y de espléndida manera un goleador nato. Su primer temporada con Atlético de Madrid fue maravillosa. Desde que llegó al Atlético de Madrid despertó un enorme interés. Luis tuvo la gran virtud de acoplarse rápido a un equipo que demandaba que el centro delantero anotara bastante. En su primera temporada como extranjero no le iban a perdonar que dudara. Todo el mundo creía que iba a ser el segundo Hugo Sánchez. Era muy diferente como futbolista. Como Hugo no hay otro, está el daño más arriba. Lo que impera y lo que importa es la listeza, la inteligencia, la anticipación, la intuición como delantero. Tenía que luchar bajo la sombra todavía, que era muy poderosa, muy extensa, de Hugo Sánchez. Pero Hugo Sánchez representó enfrentarse ante la brutalidad, ante el insulto, ante la denostación. ¿Y qué sacó adelante Hugo Sánchez una gran fuerza psicológica? Luis tenía todas las condiciones de emular ese espacio, de seguir y de hecho yéndose al Atlético como había pasado con Hugo. Tampoco sin pensar en locuras ni nada por el destino. Sí fue bien, participó en buen nivel, pero le empezó a costar trabajo. Estuve muy feliz en el club, entonces por ese por ende rendí, porque me sentía como si hubiera llegado a mi casa sin haberlos conocido. Entonces entré muy fácil en esa parte, en esa dinámica humana. A Luis no le era ajena la cultura española y eso cuenta muchísimo. Para los que tenemos algún vínculo con España, empiezas a entender los códigos más fácil. Creo que fue un tipo muy analítico y muy estudioso dentro del terreno de juego. Sabía moverse muy bien, intuía muy bien las jugadas, sabía perfectamente cuándo le iba a llegar la pelota. Y eso en una liga tan competitiva como la española, pues terminó por marcar la diferencia para bien. La estatura no quiere decir que tú no puedas anotar un gol contra un defensa de 1'90. Porque tienes que ganar el frente o ganar la espalda a una distancia adecuada. Siento que Luis García fue un jugador perfecto para Atlético de Madrid. Comunicaba perfectamente bien con las pulsaciones de la fanaticada del Atlético de Madrid. Y él lo sabe y lo entiende muy bien. Todas las partes estaban perfectamente armonizadas. O sea, no había un pequeño grupito. Insisto, había capos, había jóvenes, había tal. Pero era una masa colectiva fantástica. Encaja mejor Luis de entrada de lo que sucedió con Hugo en el mismo equipo. A ver, a ver, platícanos, ¿qué se siente tener en las filas un mexicano como Luis García? ¿Qué tal? ¿Difícil de adaptarlo, de jugar? No, porque él se adaptó muy fácil al fútbol español y concretamente al Atlético de Madrid. Llegó, hizo pronto amigos, se adaptó muy bien al fútbol y estamos encantados de tenerlo con nosotros. Porque aparte nos facilita el camino hacia el gol. Hay un momento que está registrado en video donde logra un gol. Y va a correr a la vieja tribuna del Vicente Calderón. Salta la publicidad estática y va a colgarse de la barda, en este caso de la barda que separaba a los aficionados. Se cuelga la agita y se ve la toma impresionante porque los aficionados están prácticamente respirando cara con cara con Luis García. ¡Gracias! ¡Gracias! Penosamente se deslumbró en el Atlético, lo querían tres años más. Y hasta lo que tengo entendido es una de las decisiones más complejas que tomó en su carrera deportiva y de las cuales no sé si se arrepienta, pero que posiblemente si hoy tuviera oportunidad le daría un giro distinto y hubiera seguido al Atlético de Madrid. Lucio como un buen goleador, la gente lo quería, Luis Aragore lo quería y podría haber seguido un par de años tranquilamente más en el Atlético de Madrid. Dejó una huella muy profunda de lo que era Luis García como futbolista. Insisto, sobre todo en aquella, pues, en aquella compenetración casi perfecta que tuvo con el Atlético de Madrid. Nunca puedo cuestionar o criticar a alguien, ¿no? Si se viene, si se regresa, a donde juegue. Al jugador mexicano, sobre todo en aquella época, le costaba muchísimo trabajo. No me guardaba nada y no me importaba quién fuera, mi jefe. Se enoja demasiado cuando algo no le resulta como él pretende. A Luis no le gusta caminar con zapatos apretados. Su problema fue encontrarse en el camino a Yontoshaka. Pelzel, la mejor red con la mayor cobertura y velocidad, presentó. Peladas y pelajustanes, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Espero hayan disfrutado muchísimo de este tercer capítulo. Yo lo disfruté de forma realmente maravillosa. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, me quieren mentar la madre, me quieren mandar besos, abrazos o arrimones. Entonces, utilicen, sí, utilicen el hashtag mis tres vidas con Telcel y yo amablemente les voy a contestar, inclusive hasta los insultos. Chao.